Esta etapa de mi vida se trata de cambiar las cosas que me molestan. De que sabemos que estoy cansada de estar cansada, que me molesta no hacer las cosas tan bien como quisiera. Entonces hacer algo para mejorar y para cambiar dentro de lo que sea posible. Uy, se escucha como mucho eco. Este departamento necesita más muebles. Una cosa que tenía pendiente era alisarme el pelo. Así que acá estoy con el pelo alisado. Igual me molesta. Me molesta que socialmente sea prolijo tener el pelo lacio. Y no ondulado, con volumen. Volví a perder la octaya. Pero a la vez me hace sentir bien tener el pelo lacio. Es que yo tengo mucha cantidad, mucho volumen. Me hice un corte la vez pasada, ¿no? Cuando apenas me mudé. ¿Pueden creer que ya hace cinco meses que vivo acá? ¿Cinco? Marcio, mayo, junio, julio, agosto. Sería el sexto mes. Seis meses. Y hace como diez meses que ya no vivo en Capital. ¿Y a qué venía eso? Ah, que me corté el pelo. ¿Se acuerdan que cuando recién me mudé me corté el pelo? Tenía todo para ser feliz. Decido cortarme el pelo mal. Está mal. Pero no tan mal. O sea... Y al principio estaba como, no, hice una cagada. Después me gustó. Después me gustó. Aprendí como a... Lo terminé de emparejer. De emparejer. Lo terminé de emparejar. Y era un corte favorecedor para las ondas de mi pelo. Pero igual tengo mucho volumen. Y mucha cantidad. Y un ondulado no simétrico. Creo que nadie tiene el pelo ondulado simétrico. Pero tipo, mi flequillo es como que... Si acá se va hacia allá. Acá también se va para allá. Y me molesta. Me molesta. Y, muy importante. Yo no quiero tener que estilarlo. No quiero tener que plancharme todos los días. Así que me hice un alisado. Y a la verga. Recuerden que si ustedes hacen algún proceso que les cambie la estructura del pelo. Probablemente sea dañino para su salud. A no ser que vivan en un país primer mundista. Y tengan tecnología avanzada. Cosa que no creo que pase en Argentina. Fue una tortura ser velalizado. No solamente por el olor al químico que penetraba mi nariz. A pesar de que tenía dos barbijos, ¿no? Dos cubrebocas. Una toalla. Y yo comiendo chicle. Estaba así. La base tan... Porque encima. El peluquero. No sé si todos los peluqueros son brutos. Me voy a morir. Creo que nunca tuve una situación peluquerística en la que mi cuero cabelludo no sufrió. O no sé si soy muy sensible. Ustedes cuando van a la peluquería y les lavan el pelo, por ejemplo. ¿Les duele? A mí me duele. Siento como que me tironean. Y por ahí no es que me tironean un mechón. Sino que por ahí de un mechón me tiran dos pelitos. Y esos dos pelitos duelen como la puta madre. Que estuve como tres horas en la peluquería. Quise bloguear ese día. Pero salí sobreestimulada para mal. Tipo, llegué a mi casa agotada. Fue horrible. La mayoría de las veces que me hice alisado fueron en esa peluquería. Y me lo seguí haciendo porque me gustaba el resultado. Tipo, la primera vez que me alisé el pelo fue cuando me lo corté cortito. Dios, me encanta cómo puedo hablar 20.000 horas antes de hacer algo. Alta intro. Pero cuando me lo corté cortito por primera vez me hice alisado porque si no... Y desde entonces casi siempre me lo hacía cada dos años. Ahora me lo había hice alisado en octubre del mes... Del año pasado. Y ahora agosto. Así que hace 10 meses me lo había hecho. Y ya se me había ido por completo. La próxima que me tenga que hacer alisado voy a ir a algún otro lugar. Porque sí, voy a intentar poner a prueba si de verdad todos los peluqueros son maltratadores de cuero cabelludo. O es que yo soy una llorapija. Una cosa que necesito hacer para sentirme mejor es teñirme las canas. ¡Miren! Si a Push tampoco le gustaron las canas. Me compré esta tintura porque es barata. Ya la había usado la vez pasada y no está mal. Yo soy más descuidado, ¿no? A mí me gusta bañarme con agua hirviendo y eso te hace re mal para la textura y el color del pelo. ¡Uy! ¡Está saliendo el sol! Perdón que los tenía abandonados sin blog. Lo que pasa es que había estado nublado. Y yo justo también estaba nublada. Como que no tenía muchas ganas de hacer nada. Pero ya estoy como volviendo a la vida. Así que alisado hecho. Me voy a teñir y me voy a cortar el pelo. Probablemente lo que me haga sea cortarme el flequillo. Así que bueno, el flequillo. Lo extrañaba. Lo malo de tener alisado es que siento que se engrasa muy rápido. Así que el flequillo se me va a engrasar de una manera. Bueno, vamos a comenzar. Lo primero que tengo que hacer es ponerme otra ropa. La vieja confiable. Mi remera de batallas. Batallas pelísticas. Me re gustaba esta remera pero se empezó a despegar la estampa y a ser viejita. Dije bueno, pasará a la historia como la remera para teñirse el pelo. Ay, no encuentro el cepillito. Así que voy a armar toda la tintura. Ay, este cosito viene con un vomito de color extra. Si su cabello está recientemente permanentado o alisado químicamente, usted deberá esperar una semana antes de utilizar. Bueno, ya pasó una semana o dos creo. Antes de la aplicación de la coloración distribuyo el cero en sus manos y las puntas. Yo soy persona que se tiñe desde los 19 años porque me salen canas desde los 15 años. Y estuve una temporada con mi pelo canoso al natural, pero me molestaba porque tenía muchas canas hasta en el flequillo. Así que me lo empecé a teñir. Tuve épocas en las que me lo teñí fantasía, después no. Igual el color que siempre uso es borgoña. No es un color muy natural que digamos. Y ahora vamos a... Dale alegría a tu cuerpo macarena, que tu cuerpo no se quede macarena. Y vamos a ponerle allá. Me escupió este cosito. Decía medios a puntas. ¡Ah! Otra cosa importante. Mechitas verdes. Díganles adiós. Ya me las intenté teñir de violeta la vez pasada, pero no resultó. Bueno, lo dejamos acá unos minutillos. Un guante. ¡Buluda! ¡No me voy a cambiar el pantalón! Bueno. Cuero cabelludo y la aquí. No doy más para... Y bueno, así. Voy haciendo raya cada vez un poquito más al costado. Primero todo lo que es la raíz, ¿no? Y después. Después las puntas. Bueno, y así, 30 días. Me saqué las manchitas y me desmaquillé. Así que tengo una cara de mierda. Nos vemos cuando me lavé el pelo. Bueno. Ya me lavé el pelito. E hice algo mal. O sea, por hacerlo bien lo hice mal. Las tinturas suelen decirte, máximo déjalo 40 minutos y te lo enjuagas. Yo, ¿qué hago? Me los dejo normalmente una hora y media. Pero ahora no. Hice caso. Me los dejé 40 a lo mucho 50 minutos y no me cubrió del todo las ganas. Ay, encima acá me quedo manchado. Todavía hay canitas. Cuando me lo dejo una hora, una hora y media, me las cubre bien. Pero vamos a proceder a cortarme el flequillo. No dejo de pensar en New Woman de Lisa y Rosalía. Me gusta como tiene el pelo Lisa y tiene flequillito. Así que voy a tener el pelo como Lisa. Ahora me falta el talento, la plata, la estatura, el cuerpazo, la carita. Ay, no me fijé cómo me quedó el pelito. Ay, sí, ya no tengo pelito verde. Que originalmente era turquesa, pero terminó siendo verde por lo deslavado. Bueno, vamos a cortarnos el flequillo. Este flequillo que tengo así largo, ese mismo es el que voy a cortar cortino. Sí, está bastante bien dividido. Lo que hago yo es como marcar un triangulito. Igual ahora voy a buscar tutos de cortarse el pelito sola en casa. Igual no llevo recto recto, sino... Creo que tengo que animarme a cortar lo más corto, pero... Y ahora a conectar eso. Le voy a dar forma para que caiga sobre la frente y no esté ahí. ¡Muao, mua, mua! Ahí vengo. Ahí estoy. ¡Me siento muy tonta! Me siento muy vieja con peluca. Siento que... No es que me quede mal, pero siento que el no flequillo va más conmigo. Pero me gusta más el flequillo. Siento que debería tener más cráneo. O sea, no me gustaría ser más cabezona en realidad. Me gustaría tener esto más corto. Pero bueno... No, no... Para eso tendría que lijarme el mentón. Hacerme un corte en el cráneo acá y levantar todo. Así que no va a pasar. Así que me la tengo que bancar. Es mi estructura ósea. No está mal. Igual tengo el pelito un poco mojado. Eso es lo que nos gusta de la alisado. Cuando recién me lo hago. Que está como demasiado aplastado. Mi pelo natural tiene mucho volumen. Entonces es mucho contraste. El poco volumen que me deja la alisada. Me lo corté más corto de lo que quería en realidad. Y si bien es recto... Me lo entresaqué con la tijerita. Entonces como que no queda... Ya me estoy acostumbrando. Ya me estoy acostumbrando. Paciencia. Hoy tengo que grabar un video. Me voy a maquillar. Y venimos con el resultado final. Lo único que me... Perdón. Estoy hablando demasiado de mi físico. Si les molesta... Se saltean toda esta parte. Pero ahora yo engordé. En invierno yo engordo. Y es un hecho. No hay nada que hacerle. Y a mí me gusta engordar los cachetes. Pero no me gusta engordar acá. Es como que siento que tengo mucha papada. Igual sé que... Es problema... Mental. Es problema mental. Es problema mental. Es mi percepción. Sé que no pasa nada. Tipo... Sí, hay personas más lindas y más feas. Pero todo depende de quién lo vea. Y... Creo que lo más importante de todo es tipo... Funciona. Mi mandíbula funciona. Puedo comer. Puedo respirar. Hablar. Y dar besitos a gatitos. Entonces como que tengo que concentrarme en eso. Pero bueno. Uno es vanidoso. Y quiere... Verse bonito. Pero bueno. Hemos volvido. Hemos volvido a todo el pelo de un mismo color. Ay, qué bueno, boludo. Sí. Ya, la verdad... Me daba mucha paja. Los mechoncitos. Volví. Maquillada. Me siento muy maquillada. Me hice el labio muy grande. Me lo quería hacer en degradado y como que no. No quedó degradado. Quedó muy... Marcado los bordes. Bueno. Not bad. Creo. Podemos dar por finalizado este... Micro cambio de look. No muy extremo. Bueno. Vuelvo a ser melisa de flequillo. Como mi pelo ya no se ve tan ondulado. Creo que no se notan tanto las capas ahora. Mi objetivo con mi pelo es finalmente poder tener el pelo de chica bonita. Tipo, quiero tenerlo largo. Un poco largo. No sé, hasta la cintura. No sé. Y como en punta o en capas. No sé. Pero no recto. Quiero alguna vez tener el pelo largo y que no sea recto. Porque siempre que lo tuve... Largo lo tuve recto. Así que quiero tener eso. Un momento. Así que... Manifestemos... Crecida veloz del pelo. Igual yo me lo había cortado como acá. ¿No? En marzo. Creció esto. Siete centímetros. Un poquito más de un centímetro por mes, ¿no? ¿Saben qué? Yo creo que teñirme de pelirroja me quedaría bien. Pero... Pelirroja es mi mamá. Y si me teño de pelirroja siento que voy a ser muy mi mamá. Y no tengo ganas de que se vean los mamichus. Así. Así que con mi pelo borgoña yo estoy bien. Si algún día mi mamá quiere dejar de ser pelirroja, quizás yo me hago pelirroja. Pero ahora estoy bien con el pelo borgoña bien oscuro que parece negro. A ver si vamos afuera. Me quedó bastante marroncito igual, ¿eh? Eso por no dejarlo más tiempo. Bueno, igual. También era una tintura barata inmunda. Bueno, me despido de este video. Porque tengo que ir a hacer otro video. Para el canal principal. Lo llegaré a subir. ¿Cuándo subiré este? No lo sabemos. Si hay solcito, esperamos vlogs más seguido. ¿Cuándo subiré este? 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 Gracias.